La poemita, cuando se unen y cuando se separan las sílabas, ¿no? Bueno, pues hay dos tipos de vocales. La fuerte, que es fuerte me parece. Que son las que tienen agujeritos. La A, la E y la O. Y las débiles, que son las que no tienen agujeritos. La I y la U. ¿Vale? Cuando dos vocales van juntas y se pronuncian en la misma sílaba, forman un diptongo. Van en la misma sílaba. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Caliente. Fíjate que aquí va. Una débil y una fuerte. Yen. Es un diptongo. Cuadrado. Ahora vamos a ver que no. Débil, fuerte. Diptongo. Y es un hiato. Cuando van en distintas sílabas. Por ejemplo. Un río. Un río. Un hiato. Hey. León. O. Raúl. María. María. María es un hiato. Ma. María. A. María. Vamos a ver. Hay tres reglas para distinguirlas. ¿Qué son? Tres reglas. Mira tú. Qué difícil. Si son dos débiles. Siempre formad diptongo. Siempre. Si son dos fuertes. Siempre. Están en hiato. Siempre están separados. Como aquí. León. Son dos fuertes. Van en sílabas distintas. ¿Se va a cubrir alguna palabra. Que vaya en dos débiles. Cuidado. Uy. Cuidado. Cuidado. Cuidador. ¿Sabéis por qué digo cuidador? No, no. Es que es de música. No saben quién es y quito la calzada. Y dos fuertes. Vamos a irse, por ejemplo. León. ¿Quién es un león? Un tío que lee mucho. Hoy es el día del libro. León. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Y yo? ¿Qué? León. Que le muso, león. ¿No? ¿Cómo? Lector es el que lee. Que lee mucho. Lectorón. Suena muy mal. Un gran lector. ¿Eh? Leedor. No, es lector. Un gran lector. Es muy largo. Pero a lo mejor. Tú querés. Yo soy un león. ¿Por qué? Porque me como los libros. Y ahora. Viene lo guapo. ¿Qué pasa cuando tengo una débil y una fuerte? Chan, chan. Miedo, intriga, dolor de barriga. Pues depende donde tú lleves el golpe de voz. Si el acento va en la vocal débil. ¿Qué creéis que es? ¿Un dictón o un hiato? Es un hiato. María. Por ejemplo. María. Débil, fuerte. El acento es la débil. Hiato. ¿Vale? Búho. Fuerte, débil. El acento es la débil y hiato. Y si el acento no va en la débil. Están en dictón. Acento fuerte. Es un dictón. Por ejemplo. Veinte. B es la fuerte. Tú no dices veinte. Dices veinte. Es un dictón. Puente. Tú no dices puente. Tú dices puente. ¿Hacen un poemita o qué? Sí, una cosita rápida. ¿Tenéis alguno así o me lo invento yo? Sí, una cosita rápida. No. Sí. Sí.